Va a determinar cuál es la, se puede decir, la persona adecuada para poder elaborar dicho plan. Una vez que esté aprobado el plan, este plan se va a presentar al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Correcto, se presenta al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ellos tienen 48 horas para poder aprobar el plan. Y una vez aprobado, el plan se tiene que presentar al Ministerio del Sector que le corresponda. Correcto, es lo que me insinuamos, lo que habíamos indicado. Y después de que sea aprobado por el Ministerio del Sector que les corresponda, lo que viene es de que el sector apruebe dicho plan. Correcto, tiene que aprobar dicho plan. Este plan debe ser aprobado por el sector correspondiente para que después ustedes, con este plan aprobado, lo puedan enviar a lo que es el SICOVID, al sistema SICOVID. Correcto. Luego de que está aprobado por el sistema SICOVID, el Ministerio de Salud les va a enviar un correo indicándoles que está aprobado y ustedes van a poder iniciar sus labores una vez el Ministerio de Salud les autorice. Correcto, para que posteriormente sea fiscalizado. Ahora, lo que vamos a explicar aquí, eso lo habíamos visto en la clase anterior, por si acaso, no ha variado, sigue siendo igual. Lo que sí menciona ahora es que nosotros podemos ingresar, o sea, vamos a explicar mejor dicho ahora, cómo yo voy a ingresar mi plan al sistema SICOVID. Y hay dos maneras. Una manera es mediante el sector, o sea, bajo el decreto supremo en el cual el gobierno autoriza a ciertos sectores poder iniciar las actividades. Y el otro punto es, qué pasa si mi sector no, o sea, no me autorizan, pero está dentro de las actividades esenciales, que es el que se encuentra en el lado derecho de su pantalla. Correcto, entonces tenemos dos maneras de ingresar los planes. Hablemos de un restaurante que son los que más están teniendo dudas o que no saben cómo llenar. Correcto, cómo se va a hacer en caso de restaurantes. El restaurante es bien fácil. Una vez que ustedes emitan su protocolo, su plan, perdón, al produce, el produce les va a enviar un usuario y contraseña. Correcto. Con ese usuario y contraseña, acá en el sector, ustedes van a poder averiguar si su plan ha sido aprobado. No tanto aprobado, porque ya lo produce y ya les envió el correo. Con esto ustedes van a poder ingresar su plan al sistema PsicoBit con el usuario y contraseña que les ha mandado el produce, el Ministerio de la Producción, cuando inicialmente ustedes lo elaboraron. Correcto. Posteriormente, luego les va a enviar el Ministerio de Salud un correo indicándoles quiénes son las personas encargadas de la seguridad y de la salud en el trabajo. Correcto. Les va a indicar quiénes son y ustedes van a enviar. Lo mismo sucede para el otro tipo de empresas, las cuales no están dentro del Decreto Supremo de actividades que pueden iniciar en la fase 1, pero es una actividad esencial. Entonces, por ese medio van a ingresar. Por ejemplo, si yo soy una persona, por ejemplo, alguien que necesite, o sea, un gasfitero, un abogado, una persona que tiene pues sus trabajitos. Correcto. Él deberá también hacer su plan y lo va a presentar por este medio. Presentación laboral, profesional o empresarial. Por ejemplo, acá hay una pregunta. Factoría Barbosa dice una consulta sobre el Comité de Seguridad y Salud. Aplique en una empresa de menos de 20 trabajadores. Somos una empresa metalmecánica y tenemos un libro de actas donde se designó un supervisor de seguridad en abril del 20... ¿Dónde está? Allá. En abril del 2018. Está bien, se adjunto eso. Debería actualizar la fecha este año. Muy bien. Estimada... ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama, pero... Factoría Barbosa. La pregunta relacionada al Comité de Seguridad, que es quien aprueba el presente plan. Ustedes lo han hecho en el 2018. Y el plan, y según su rubro, su comité solamente puede durar o su supervisor hasta un máximo de dos años. ¿Eso qué quiere decir? Que se inició en el mes de abril. No dice la fecha exactamente. A ver, vamos a ver... No lo menciona. Pero se inició en abril del 2018. Abril del 2019 va un año. Abril del 2020 van los dos años. ¿Correcto? Por lo tanto, en abril del 2019... Perdón, abril del 2020, usted debió iniciar un comité. Tiene una gran ventaja, que es el decreto supremo que vimos la vez pasada. El decreto legislativo, perdón. El 1499. En el cual menciona... El 2 de abril, ya. Entonces, menciona de que si ustedes tenían que cambiar ese supervisor o ese comité en esa fecha, todavía sigue siendo válido. Pero las actas que ustedes tienen que presentar, están relacionadas con ese comité. ¿A qué quiero llegar? No sé. No sé si ustedes me podrían brindar esta información. Si es que ese comité que ustedes han conformado, así es, un comité que ustedes han conformado, tenía un tiempo de vigencia de uno o dos años. Primero, quisiera saber esa información. Porque si ustedes me dicen que ese comité solamente iba a durar un año, ahí sí están mal, porque han debido de conformarlo nuevamente en abril del 2019. Si es que el comité de ustedes ha sido conformado por dos años, por un periodo de dos años, sí se pueden salvar de acuerdo por el decreto legislativo 1499, que les dice de que su comité va a ser validado hasta que te dure la emergencia sanitaria. Una vez termina, tienen que hacer las elecciones. ¿Correcto? Entonces, ustedes pueden hacer la reunión del comité dependiendo en qué sentido, dependiendo en qué es, si es un año o dos años, y poder desfigurar que ese comité apruebe el plan. ¿Correcto? A ver, Gisela dice, para las municipalidades realizan actividades esenciales. ¿Cómo nos registramos? Muy bien, Gisela. Ustedes, y ahora lo vamos a explicar acá. Ustedes, por ejemplo, podrían ser considerados, el rubro, el sector específicamente para ustedes no lo conozco, les mentiría, ¿correcto? Les mentiría. Pero, podrían ingresar su protocolo, o su plan, mejor dicho, acá, en el sector público, en este punto. ¿Sí? Acá menciona sector público. Ustedes son una actividad esencial que son del sector público. Entonces, su plan va a ingresar por este lado. ¿Sí? No van a ingresar en ningún ministerio. Lo ingresan por ese sector público y presentan el plan. Una vez que ustedes le den clic en este punto del sector público, lo que va a pasar es que les va a salir una serie de datos que ustedes van a tener que ingresar. ¿Sí? Y ahí es donde van a ingresar su plan y van a registrar a sus trabajadores. Posteriormente, les van a responder que indiquen quién es el responsable de seguridad y salud en el trabajo, dependiendo de la cantidad de trabajadores, si requieren solamente al responsable por parte del empleador, o si requieren a una enfermera y a un médico o uno de ellos. ¿Correcto? Bueno, a ver, factoría barbosa. Si no han colocado el tiempo de vigencia, entonces está mal, porque justamente la vez pasada, el día, no me acuerdo de llamarte, creo que ha sido que hemos dictado la capacitación del comité. Ustedes, cuando hacen la reunión, o mejor dicho, el primer documento que se envía a los trabajadores para conformar el comité, se establece el periodo de este comité. O sea, ya sea de un año mínimo o hasta dos años máximo. Es lo que han debido de hacer. Si no lo han hecho así, está un poquito mal. Si desean, me pueden llamar, terminar la capacitación para poderlos orientar un poquito más. ¿Sí? No se preocupe. Jocelyn, ¿qué pasa con los restaurantes o negocios pequeños que comienzan con el RUC con 10? ¿También necesitan plan y comité? Estimada Jocelyn, todas las empresas, absolutamente todas, tienen que elaborar un plan. ¿Correcto? Como hemos visto acá anteriormente, si es que ustedes son personas naturales que empieza con RUC 10, el plan ingresa por este lado. ¿Correcto? Prestación laboral, profesional o empresarial. ¿No? Como ustedes tienen un RUC 10, en este caso es una empresa. Si bien es una persona, pero al final es una empresa. Entonces, por ahí ingresa con el RUC 10. Álvaro menciona, dice, la norma dice que a partir de 20 a más trabajadores tener un comité. Así es, Álvaro. La norma menciona, la ley 29.783 menciona que son más de 20 trabajadores obligados, se tiene que tener un comité. Si son menos de 20 trabajadores, obligado, hay que tener un supervisor de seguridad. ¿Qué más menciona Gladys? Si se envía el plan de vigilancia al ministerio colocando una relación de 20 trabajadores, y me lo aprueba. Y posterior de un mes contrato a 5. No hay ningún problema con eso. Lo que sí te recomendaría Gladys, es de que vayas actualizando tu plan, de acuerdo a la cantidad de trabajadores. ¿Sí? Es lo que sí yo les recomiendo. Además, el Ministerio de Salud, lo que le está importando más, es quién es esa persona. ¿No? Eso le decimos porque nos hemos recibido el correo por parte de ellos, que nos piden quién es el responsable de seguridad de su empresa. Aquella persona que va a ser la vigilancia de los trabajadores. ¿Correcto? Así que si es que tú contratas 5 o capaz te quedas con menos trabajadores porque renuncian, tú solamente lo que haces es actualizar tu plan. Nada más. Beatriz menciona, dice lo siguiente. Dice, Si un restaurante de los trabajadores tienen como educación secundaria completa, si el gerente delega la encalatura al sistema y lo capacita, ¿habría algún problema? No, Beatriz. Vuelvo a repetirles. A diferencia de minería, específicamente del decreto supremo 024 y del 023 su modificatoria, ¿correcto? Es diferencia de ellos dos. Para la ley 29.783 no es necesario que sea un ingeniero. Si se acuerdan que para ser miembro del comité o supervisor de seguridad es suficiente y obligatorio que sea trabajador de la empresa o que esté en planilla, ¿sí? Y segundo, que sea mayor de edad. Es lo único que pide. Por ahí capaz ustedes habrán leído de preferencia que haya recibido capacitaciones, pero no es obligatorio. Entonces, como bien dices Beatriz, si es una persona que solamente ha tenido una secundaria, a las justas, digamos, terminó el colegio, aunque sea primaria, pero mientras sepa leer y escribir, él puede ser miembro del comité tranquilamente. ¿Correcto? Es más, si ustedes, digamos, bueno, en lo que yo tengo experiencia, en minas, en todo ello, hay minas que por su razón, no por su razón, sino por sus sistemas de gestión, ayudan mucho a las comunidades. Y ustedes saben que a veces las comunidades no tienen la educación necesaria o suficiente. Igual ellos tienen que elaborar una matriz y per se, tienen que hacer varias cosas. Por lo tanto, hay formas de poderles explicar y enseñar. Y eso la ley lo contempla el James. No lo menciona en ningún sentido de que debe ser un ingeniero. No menciona una carrera específica. Al final de cuentas, las competencias de esa persona lo establece la empresa. ¿Correcto? Alfredo tiene una pregunta. Dice, por consulta, en una empresa clase 1, tipo 1, me imagino que debe ser, que no tiene supervisor de seguridad. Nos basamos en el anexo 1 de la resolución 239. Estimado Alfredo, a ver si entiendo bien tu pregunta. Dices, es una empresa que los trabajadores son menos de 20 y no se encuentra dentro del decreto supremo 003. Por lo tanto, ustedes necesitan obligatoriamente de una persona responsable que el empleador va a designar. ¿Correcto? Y no confundan lo que el empleador designa al responsable de seguridad y salón del trabajo con el supervisor de seguridad o comité de seguridad. Eso no confundan esa situación. ¿Cuál es la diferencia entre un comité de seguridad y comité de obra? Estimada Milaros, me imagino que tu pregunta está relacionada a lo que es construcción. Si está relacionada al decreto supremo 011 de 2019, del Ministerio de Trabajo en Construcción, esta normativa sí varía lo que... En realidad no lo varía. Lo que te dice es que la empresa, la principal, llamémosle así, tiene un comité de seguridad y las obras van a tener subcomités. ¿Correcto? Es lo que te menciona. Sí, pero siempre hay un comité principal y eso sucede para cualquier otra empresa. Pero por cada obra debes de tener un subcomité o un supervisor. Es lo que te dice la 011. El factoría nos menciona, dice, nosotros tenemos menos de 20 trabajadores, entonces se suele designar así es factoría barbosa. Si son menos de 20 trabajadores, hagan las elecciones entre los trabajadores, ¿correcto? Cumpliendo la normativa del curso del día 12, si no me equivoco, de mayo, del martes, y hagan todo el proceso de elecciones con esos trabajadores y escogen al supervisor. Ojo, este supervisor, su función, dentro de lo que es, también las del comité, su función para el COVID es aprobar el plan que van a elaborar. ¿Correcto? Esa es la función principal que va a tener este supervisor, ¿correcto? Y es ajeno a lo que se puede decir que es la persona que va a hacer el seguimiento, que podría ser también la misma, pero es otra persona que ahí sí yo les recomendaría que sea algo, que tenga un poco más de conocimientos, que va a ser las fichas sintomatológicas, que va a llevar el control de todos los documentos, ¿correcto? Eso sí les recomendaría. Juan menciona, dice, las empresas pequeñas que están dentro de la primera fase como una metalmecánica, pero al momento que de querer registrar el produce, sale que no está considerada. ¿En qué caso haría? Estimado Juan, si es que tu empresa no está considerada en el produce, ingresa a tu plan por esta página que estamos mencionando acá. ¿Correcto? Yo les recomendaría que hagan eso. Ingresen a esta página, a salud, trabajominsa.gov.p, se van a este link de aquí y por ese punto lo van a ingresar. Ojo, les van a pedir toda su información y datos. Al final, ahí les van a decir si apruebas o si no apruebas y para eso ya tienes que tener tu plan establecido. ¿Qué más? A ver, hay más preguntas. A ver, vamos a ver acá las preguntas. Buenas tardes. Acá, Carol menciona, dice, la empresa inició sus funciones en enero del presente año, del 2020 con 10 trabajadores. Es una empresa de planta de plástico y no tiene gestión de seguridad. ¿Tendría algún inconveniente al registrarme? En realidad, Carol, no tienes ningún inconveniente para registrar tu plan. ¿Correcto? Pero sí vas a tener inconvenientes cuando Zunafil vaya a revisar, a fiscalizarte. ¿A qué me refiero yo? Es obligatorio que todas las empresas tengan este sistema de gestión. No es que por el COVID todos deben tenerlo. No es así. Como decíamos en las clases pasadas, en el año 2012, 2013, 2011, 2012, 2013, 2014, donde salieron las leyes modificatorias y todo ello, ya establecía que todas las empresas deberían tener un sistema de gestión de seguridad. Y les vamos adelantando y lo vamos a ver más adelante. Nosotros estamos preparando ya un diplomado que muchos nos han pedido. En realidad, ya está preparado lo que vamos a empezar en junio. Un diplomado para poder, si eres una persona que le gusta la seguridad, puedas implementar sistemas de gestión de seguridad basados en las leyes en las empresas. Y si tú eres una empresa chiquitita que quieres, recién estás iniciando o que ya tenías y quieres implementar tu sistema para poder cumplir de acuerdo si eres MIPE, no MIPE, pequeña o mediana empresa, también te va a ayudar este diplomado y este tiempo va a ser, y lo vamos a ver más adelante en un mes. Va a ser full time, pero para que lo puedan tener en consideración. Robert menciona la municipalidad al ir a los comercios que pide el plan o el protocolo ambos. Lo que te van a pedir, más que todo, estimado Robert, no es tanto el plan. ¿Por qué? Porque el plan ya fue aprobado por tu sector, ya fue aprobado por el Ministerio de Salud. Lo que van a hacer es verificar que tus protocolos estés cumpliendo, porque los protocolos tú no los presentes. Como decimos nosotros, un protocolo es muy específico, en cambio un plan es más general, por eso la resolución ministerial 239, 265 y 283 es para todas las empresas, pero cada sector saca su propio protocolo. Entonces lo más seguro es que te vayan a pedir tu protocolo, su NAFIL y su salud vayan a verificar o las municipalidades vayan a verificar que realmente cumpla estos protocolos. ¿Qué otra cosa más? Este, a ver, vamos a ver, ¿qué otra cosa? Vamos a desconectar a la internet para que no nos estorbe y vamos a seguir. ¿Correcto? A ver, Carmen tiene otra pregunta acá. Nosotros somos dos personas que atendemos un concesionario dentro de una empresa, que ellos tienen todos los protocolos, no pertenecemos a su planilla, somos independientes, llevamos alimentos a los trabajadores, tiene que ser, Carmen, y para todos, tienen que ser, ¿sí, Carmen? Todas las empresas tienen que hacerlo, es más, si yo fuera, por ejemplo, tu cliente y tú eres mi concesionario, yo te exigiría a ti que me presentes tu plan, así, que me presentes tus protocolos para yo como empresa saber cómo es que me vas a cuidar a mí y a mis trabajadores. ¿Correcto? Y tenlo por seguro que te lo van a pedir en algún momento, así que, estarte preparada. Dice Omar, ¿qué pasa si no tengo trabajadores en planilla solo por recibos peronarios como se da el comité de supervisores? Estimado Omar, justamente nos estaban haciendo esa pregunta hace poquito, otra, otra, otra empresa, ¿no? ¿Es una fila? ¿Correcto? Que es el ente que te va a fiscalizar lo más seguro, te piden y exigen que todos los trabajadores estén en planilla. ¿Correcto? Te exige. Que no lo queramos cumplir es otra cosa, pero si es que ese trabajador más adelante se va a quejar, va a pagar mucho tu empresa, ¿sí? Porque es obligatorio que los trabajadores, si son, la única forma de que tú justifiques que son recibos por honorarios es porque el trabajador no tiene horario de entrada ni de salida. No, él va cuando quiere, en pocas palabras. ¿Correcto? Si es un trabajador de ese tipo, no hay ningún problema y no te va a hacer ningún problema si se vaya a Zunafil, Zunafil no te va a hacer ningún problema porque es ese trabajador, está orientado para eso, por eso es recibo por honorarios, pero no tiene horario de entrada ni de salida. Pero si tus trabajadores que son por recibo tienen un horario de entrada y salida, son trabajadores en los cuales ellos tienen que asistir al lugar para poder laborar en un horario específico, Zunafil sí te va a poner una multa. Así que, considéralo, yo te recomiendo, colócalos preferiblemente, obviamente va a subir tus costos, pero puedes evitarte problemas. Y si los sigues manteniendo por recibos, en este caso tú serías el supervisor, no habría elecciones porque como tú me mencionas, no hay trabajadores. Diego dice, si mi empresa es de cinco trabajadores, tengo que tener una enfermera, no, Diego, no es necesario, excepto que estés dentro del decreto supremo 003-198, es decir, si tu empresa es considerada una empresa de trabajo de alto riesgo. Ahí sí. Carlos dice, en un municipio tiene diferentes proyectos de ejecución. Se puede, a ver, se puede realizar un plan de vigilancia COVID-19 solo para una hora específica, no ha estimado Carlos. Correcto. recuerden que el plan que se presenta, cuando tú presentas un plan, tú presentas el RUC de la empresa. ¿Sí? Entonces, lo más seguro es que tengas solamente un RUC para poder presentar ese plan. Adicionalmente a esto, lo que es el sector de construcción de vivienda, ha plasmado en su página, que la pueden ustedes ver en nuestra página de Facebook, ahí cuáles son las obras que están siendo autorizadas. Entonces, por ahí podría ser, pero en general es solamente un plan por empresa. Dice, una consulta, según la resolución ministerial 239, ¿es necesario con el personal enfermero, aún si tengo un prevencionista, sector construcción? Bueno, según la resolución 239, estimado David, según la resolución 239, es obligado de tener por lo menos una enfermera si es que tú tienes, primero, si es que estás dentro del decreto supremo 00398 y tienes menos de 20 trabajadores, ahí es obligatorio, o si tienes más de 20 trabajadores, ¿correcto? Pero si tú no estás dentro de una actividad de alto riesgo y lamentablemente si tu rubro es construcción, va a estar considerada como una empresa de alto riesgo, por lo tanto, sí te van a obligar a tener una enfermera así tengas 5 trabajadores o menos, o menos de 20. A ver, vamos a ver, vamos a ir avanzando un poquito las diapositivas en este punto. Vamos a dejarlo ahí en definiciones, vamos a responder sus preguntas. A ver, acá me dice, Cecilia dice, ¿qué sucede si una empresa que ha continuado operando durante la emergencia no presenta su plan? ¿Hay alguna multa? Sí, Cecilia. Si una empresa no presenta, primero, si es una empresa esencial que está indicada, ojo, que está indicada en el decreto supremo 080, que es el decreto supremo donde daba el listado, mejor dicho, en el 046, empecemos así, si está en el decreto supremo 046, 2020 de la PCM, si es que está dentro de las actividades esenciales, correcto, hay que tener, elaborar ese plan y ese plan se va a presentar por el Ministerio de Salud como una actividad esencial, ¿no? En el cuadrito que les he mencionado anteriormente, que ha estado acá, lo vamos a regresar, acá, en este cuadrito de aquí, donde están todas las figuritas rojas, ahí es donde lo voy a ingresar, si está base a la 046. Luego salió el decreto supremo 080 donde ya te especificaba cuáles son las actividades que podían iniciar sus labores, igual de la PCM, 2020 PCM. Entonces, si es que una empresa inicia sus actividades y no se encuentra en este rubro, lo más seguro es que si una fil vaya y ponga la multa y te cierre la empresa. Y me refiero a un cierre temporal, o sea, no es de que ya no vas a poder prohibido vender, no es tanto así, es el cierre temporal que eso está bajo la 034, que es una normativa que lo vimos en el segundo curso o primer curso, no recuerdo muy bien. Buenas tardes, Teresa, ¿cómo estás? ADR dice, para una empresa afuera del decreto supremo 096 con menos, ya, muy bien, ADR, un favor, necesito tu nombre, siempre me escribes pero no escribes tu nombre, se agradecería para poder mencionarte con tu nombre. Este, una empresa afuera del decreto 00398 con menos de 20 trabajadores, estimado ADR, si es una empresa con menos de 20 trabajadores, necesitas un supervisor, estés o no estés en el 00398 del Ministerio de Salud, ¿correcto? Estés dentro de este, esta empresa es de alto riesgo o no lo estés, es obligatorio para todos tener supervisor si es menos de 20 o comité para más de 20. Si nunca tuvo comité en un restaurante, Miguel, tendrías que implementar ese comité o ese supervisor. Nick dice, Nick Pretel dice, un restaurante está dentro de las empresas del tipo 1, donde nos indica que el encargado es una persona decenada, así es, por el empleador. Muy aparte sería nombrar un supervisor de seguridad. A ver, vamos a explicarlo nuevamente para que no caiga dudas y vamos a pasar todas las preguntas que puedan tener al respecto. ¿Correcto? Vamos a hacer esto. Ahí está. Vamos a explicar a todos. A ver, yo y sí, vamos a ver si hay preguntas similares a esto. 6 trabajadores, supervisor, ya está ya, muy bien, igualito, productos de informática, ya, vamos a pasar al último, por favor, vamos a pasar al último. ¿Sí? Acá menciona, por ejemplo, Miguel dice, un estudio contable donde debe inscribirse para iniciar con RUG10 solo trabaja, ya está, para todos, ¿correcto? Vamos a ver esto para todos. Sea el rubro que sea, sea, este, si están dentro de lo que es, este, la 023, la 003 o no lo estén, ¿correcto? Funciona para todos, absolutamente todo. Así seas un trabajador o seas más de un trabajador, ¿ya? Va a funcionar para todos. Si es que la empresa, ¿correcto? tiene 20 trabajadores o menos, yo tengo que conformar un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿correcto? Si son menos entradas, no interesa si es que está dentro del decreto supremo 03 o no lo estén. No interesa si es construcción, no interesa si es vivienda, restaurante, no interesa nada de eso. Si es que la empresa tiene más de 20 trabajadores, yo tengo que conformar un comité de seguridad y salud en el trabajo, ¿correcto? Igualmente, no interesa si está dentro de lo que son empresas de alto riesgo, esté o no esté, si es chiquita, si es restaurante, no interesa nada de eso. Esto es por ley. Esto lo indica la ley 29 783 y el decreto supremo 005 guión 2012 guión 3 TR, ¿correcto? este supervisor y este comité debe ser trabajador de la empresa, ¿correcto? Debe de ser, no puede ser otro, ¿sí? Y ahí yo quiero que diferencien a lo que es al ingeniero de seguridad o si tengo que contratar, como dice ahí, este, por ahí menciona, tengo que contratar a un ingeniero o un responsable de seguridad, no, esa es otra persona, ¿correcto? Esto es de la empresa, propiamente de la empresa. Si son menos de 20, supervisor, si son más de 20, un comité integrado por trabajadores de la empresa. Muy aparte, ¿correcto? Según estas normas, muy aparte, te dice que debe haber un responsable de seguridad y salud en el trabajo, que también lo menciona la resolución 239, 265, 283, un responsable. Este responsable, gracias Ricardo, ahora sí, ahora, este responsable, sí puede ser una persona externa a la organización, ¿correcto? Sí lo puede hacer, porque la ley 29783, el 005, la ley 3022 y el decreto supremo 006 lo permite, te dice, no, tú puedes contratar los servicios externos de un especialista de seguridad, pero sin que el empleador, o sea, sin dejar de ser responsable el empleador por la seguridad de sus trabajadores. Entonces, este responsable de seguridad, sí puede ser externo, ¿correcto? Y se recomienda que este, pues, sí que conozca las normas de seguridad, las leyes y todo esto, puede ser externo. Aparte, también te dice la ley que todas las empresas deben de tener un médico ocupacional, ¿correcto? Un médico ocupacional, muy aparte de lo que dice la resolución. Ahora, por el COVID, te está diciendo de que las empresas deben tener una licenciada en enfermería con conocimientos de seguridad y salud ocupacional. Enfermería, ya está, y un médico, ¿correcto? Este médico, si es que la empresa tiene un médico ocupacional, puede ser el mismo. Si no lo tienen, que es la mayoría de empresas, va a contratar los servicios de un médico para que haga el seguimiento dependiendo de la cantidad de trabajadores. En conclusión, vamos a orientarlo para las empresas que son menos de 20 trabajadores, ¿correcto? Menos de 20 que son creo las que están sufriendo más, ¿correcto? Porque las que son más de 20 seguramente tienen un ingeniero, supervisor, que se yo. Si son menos de 20 trabajadores, ustedes deben tener un supervisor de seguridad, deben de tenerlo, elegido de sus trabajadores, ¿correcto? Ese es obligatorio y deben de tener un responsable de seguridad que puede ser el gerente o puede ser un externo. ¿Sí? Para ponerse así, bien bonito. Creo que, más bien, no sé si pueda explicarles algo más, algo de otra manera, ¿correcto? Entonces, si son menos de 20 trabajadores, por lo menos, es un supervisor y el responsable de seguridad será el gerente o contratan los servicios de una persona externa que conozca temas de seguridad. ¿Correcto? Ahora, ¿es necesario enfermera o es necesario médico? No, porque son menos de 20 trabajadores y no están dentro del decreto supremo 00398, que eso es lo que más me preguntan, O sea, más orientados a restaurantes, empresas chiquitas, notaría, los abogados, empresas de contabilidad. No les aplica lo que es una enfermera o un médico ocupacional. Espero que así me haya podido entender. No sé si habrá alguna duda. A ver. ¿Hay alguna duda? Michelle, eso revísalo en la resolución ministerial, la 312-2011 del Ministerio de Salud. Ahí lo menciona. Y ha sido modificada por otra resolución en la cual indica que si son más de 500 trabajadores o menos de 500 trabajadores. Ahí puedes leerlo. Sí, Michelle. A ver. Otra pregunta. No sé si está para poder pasar a otro tema. Ingeniero, la consulta. Ya está. Frank, eso lo vamos a ver ahora. Recién lo vamos a ver ahora. Sí, por si acaso vamos a repasar las definiciones para tener una idea. Responsable de seguridad, volvemos a decir, el responsable de seguridad según la resolución puede ser el gerente. Correcto. Puede ser el gerente, puede ser un externo conocido muchas veces como ingeniero de seguridad. ¿Sí? También puede ser dependiendo del tamaño de la empresa, puede ser la enfermera y puede ser el médico que te está pidiendo la resolución ministerial 239. Ellos son los responsables de la seguridad y salud de los trabajadores. Entonces, dependiendo de cómo es su empresa, ustedes van a decir quiénes son los responsables. ¿Correcto? El servicio de seguridad. El servicio de seguridad, está conformado por el especialista. No le quiero llamar ingeniero. Vamos a llamarlo especialista de seguridad y salud en el trabajo. Está conformado por el... Ay, perdón. Está conformado por el médico ocupacional. ¿Sí? Porque esto te pide la normativa. En algunas empresas tienen médico, otras no lo tienen. Pero sí deberían de tener, yo les recomiendo un especialista, alguien que sepa. ¿Correcto? Que conozca la normativa, que maneje las leyes. Luego tenemos el profesional de salud y acá ya hubo las modificatorias con respecto a la 265, ¿no? Donde dice que lo siguiente. Acá lo vamos a aclarar en este cuadradito mejor. Y acá vamos a ver algunas preguntas relacionadas a eso. Dice, el supervisor de seguridad... El supervisor de seguridad... Ahí se pasó. A ver. A ver, a ver, a ver. Acá está. ¿Dónde está? Hasta acá. El supervisor de seguridad puede fungir... ¿Puede fungir? Bueno. Puede cumplir, me imagino. Como responsable de seguridad, sí, estimado Nick. Sí puede hacerlo tranquilamente, no hay ningún problema. El acta donde se designa el supervisor cuánto dura. El acta, estimado, factoría Barbosa, por favor. Para eso, llámame, porque eso lo hemos visto en el curso pasado. Luego lo vamos... Si deseas, me puedes llamar. Termina la capacitación si deseas, me llamas. ¿Qué otra cosa más? Mireia dice, para las empresas de tipo 1, la vigilancia de salud, ¿quién lo ve? Es lo que vamos a explicar en este momento, Mireia. Ya está. Explicamos eso, Mireia, entonces. Cuando es de tipo 1, correcto, cuando es de tipo 1, ¿quién es el responsable de seguridad? Normalmente, yo les recomiendo que sea así, yo les recomiendo esto, es que quien debe de ser es este la... Oye, bueno, vamos a ver acá. Va a ser el gerente. ¿Correcto? ¿Y por qué yo les pongo el gerente? O sea, la idea tampoco es, como muchos están buenos, yo personalmente veo mucho en el Facebook que están promocionando qué hago plan, qué hago plan, qué hago por esto. ¿Correcto? Yo les recomiendo, si es una empresa chiquita, que sea el gerente, porque el gerente es el que va a poder realizar la vigilancia de sus trabajadores, ¿no? En teoría, el gerente más se preocupa por sus trabajadores, no tanto como un trabajador. Ese gerente, por lo menos, va a tener cierto criterio para considerar y hacer un seguimiento, ser la ficha sintomatológica, todo ello. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Mireia, ¿quién es el responsable de seguridad? Lo que yo le recomendaría es el gerente. Ahora, si la empresa tiene los medios, sobre todo económicos, para poder contratar, hágalo mediante un ingeniero de seguridad, es decir, una persona externa. ¿Correcto? ¿Sí? Y no es necesariamente que sea ingeniero, ojo, tiene que ser una persona que conozca, que demuestra que conozco, ¿sí? Personalmente, mira, yo soy ingeniero de profesión, colegiado, habilitado y todo ello, pero no por eso yo les digo a las empresas, o no, contrato a un ingeniero obligado. No es así, la ley no te lo dice así, ¿correcto? Excepto que sea minería, vuelvo a repetir. Pero, Mireia, respondiendo a tu pregunta, si es de tipo 1, yo le recomendaría que el responsable de seguridad, o sea, del servicio de seguridad, sea el gerente. ¿Correcto? Que él se encargue de hacer el seguimiento de los trabajadores, si es que adquieren, si es que tienen el COVID-19, que es el que va a ingresar los datos del resultado al sistema COVID, que va a ser el que va a ser el seguimiento, todo ello, que sea el gerente. Y si no, si es que el gerente no considere que tenga las competencias y tenga el dinero suficiente, no suficiente, tenga el dinero o los medios económicos necesarios, pueda contratar a este responsable o este especialista de seguridad y salud en el trabajo. Si por ahí puede contratar a una enfermera, también lo puede hacer o a un médico, ya vea eso el empleador. Ahora, si es que los trabajadores son menos de 20, pero se encuentran dentro de lo que es el decreto supremo 003-98, si es que se encuentra, ya es obligatorio tener también una enfermera. O sea, muy aparte del responsable que también puede ser el gerente, ya es necesario que haya una enfermera. Si es que son de 21 a 100 trabajadores, igualmente, debe ser el empleador y la enfermera y a partir de acá para adelante no interesa si es que están o no estén en este decreto supremo 003. O sea, aplica si es que es de bajo riesgo o de alto riesgo. Si son 101 a 500 trabajadores, igualmente, se va a contar con el responsable que es el empleador, pero adicionalmente, ojo, adicionalmente, también tenemos a un médico especialista que conozca del tema y en el caso de más de 500 trabajadores, igualmente, otro médico. ¿Correcto? Es la diferencia entre los diferentes tipos de empresa, llamémosle así, para escoger el profesional de seguridad y salud en el trabajo. Este responsable de seguridad por parte del empleador y ojo, es hasta 20 trabajadores estén o no estén, o sea, mejor dicho, sí. El empleador es el responsable para todos los tipos de empresa. Ojo, el empleador responsable, y eso lo dice la ley bien claro, tú puedes contratar el servicio de un tercero, pero el responsable es el empleador, ¿correcto? La máxima autoridad del empleador. Ahora, si son, estás dentro del decreto supremo 00398, necesitas de una enfermera y esa enfermera y esa enfermera, ese servicio te lo pueden dar en el CEPLIT. Solicítalo en el CEPLIT. La licenciada enfermera debe tener las siguientes competencias. Entrenamiento en salud ocupacional, va a trabajar un máximo de 36 horas a la semana y si son más de mil trabajadores, se adiciona una enfermera más. En el caso de que sea un médico, el médico de tipo 5, o sea, para la empresa de tipo 5, estamos hablando de una empresa de tipo 5 donde hay más de 500 trabajadores, ¿correcto? Debe ser un médico especialista en salud ocupacional, debe ser un magíster o tener una maestría ¿correcto? Esas son las características para más de 500 trabajadores. Si son menos de 500 trabajadores, debe tener un diplomado emitido por una universidad y cualquiera que sea el caso, tipo 4, tipo 5, máximo 18 horas semanales si son 500 trabajadores y si son más de 500 trabajadores, debe trabajar 36 horas a la semana y por cada mil se adiciona otro profesional más, es decir, otro médico más. A ver, vamos a ver las preguntas porque seguro va a haber preguntas de esto, a ver. Acá dice Alfredo, dice, ¿la formación de supervisores de seguridad o comité puede ser paralelo al plan de vigilancia? Sí, los vas a tener que capacitar, la ley te pide incluso que los capacites con cursos específicos a ellos. Y se le dice, ¿pero qué irresponsable ante cualquier eventualidad? Gisela, el responsable es el empleador, así de simple, ¿correcto? y en realidad para aquellas personas que les gusta lo que es la seguridad y salud en el trabajo, nosotros vamos a dictar en el diplomado un curso de investigación de accidentes y enfermedades y cuando uno determina las causas de los accidentes también determina responsabilidades y la ley menciona ya cuando hay responsabilidades incluso pena de cárcel hasta de ocho años, ¿correcto? pero en sí quien es responsable es el empleador, ¿correcto? Él es el responsable. Y sí, Paula dice, buenas noches, si mi empresa tiene 100 trabajadores pero en las diferentes sucursales, ciudades y cada sucursal hay menos de 20, ¿debo de tener una enfermera o un médico? Bueno, estimada Paula, la ley no te menciona si es que tú tienes 100 en cada sucursal, lo que te dice es cuántos trabajadores tú tienes en planilla, ¿correcto? Eso quiere decir que si tú tienes 100 trabajadores a ti te va a corresponder que tengas a ver un médico y una enfermera si no me equivoco, ¿correcto? ¿Sí? Si tú tienes 100, perdón, una enfermera porque esa está 100 al tope, ¿correcto? Si tienes 101 ya te corresponden los dos. Entonces, si tú tienes 100 trabajadores y están distribuidos en diferentes lugares como me mencionas 20, 20 pero por lo menos debes tener una enfermera y esta enfermera tendrá que hacer el seguimiento a los demás no necesariamente va a viajar pero por lo menos por teléfono lo puede hacer aunque hay un punto que menciona la 265 si no me equivoco en la que la primera visita es a la casa o sea presencial y las demás ya puede ser por teléfono y hay que tener eso ¿no? Y eso no sé si es que el ministerio tiene en consideración ¿correcto? Pero no tienes por qué tener una enfermera en cada lugar ¿no? Y tampoco no quiere decir que porque yo tengo 20 acá 20 acá no me aplica tú tienes 100 trabajadores al final de cuentas en planilla porque tu plan tú lo vas a presentar por los 100 ¿correcto? Frank dice ¿qué es el que determina si un trabajador es de riesgo bajo, medio o alto? El responsable de hacer el plan en coordinación con el empleador estimado Frank ahorita no hay la norma no te dice quién es el responsable de hacer el plan no te lo dice se asume de que el responsable para hacer el plan es aquella persona que tenga las competencias o los conocimientos necesarios para hacer el plan ¿correcto? Así que ya sea un médico ya sea quien sea ¿no? Pero yo les recomiendo esto trabajenlo en conjunto ¿por qué? Porque si es que yo digo que puede ser un médico el médico para empezar el médico sabe mucho de medicina pero no necesariamente conoce tus operaciones ¿correcto? Si un ingeniero de seguridad sabe mucho de seguridad pero no necesariamente sepa de operaciones en cambio el que sabe de operaciones tu propio trabajador tu mismo trabajador que es el operativo el que está ahí en la misma chamba él va a conocer más y hasta te apuesto que él es más seguro que sepa si el riesgo es alto o medio o bajo solamente que el ingeniero de seguridad el médico o la enfermera van a orientarlo a lo que dice la normativa nada más ¿sí? Bueno Susana bueno ya hemos respondido Susana tu pregunta con respecto a otra ¿qué más? a ver ¿qué sucede con las empresas que solo tienen trabajadores de cuarta categoría o sea recibo por honorarios gerentes administradoras trabajadores esa empresa de menos de mayor Jocelyn como habíamos dicho anteriormente lo más seguro es de que yo les recomiendo póngalos en planilla si no quieren tener un problema con su nafía póngalos en planilla solamente les puedo decir eso ahora póngalos en planilla porque si es que son administrativos que están en recibo por honorarios estoy seguro que tu empresa tiene un horario de entrada y salida capaz los hagan firmar un cuaderno y si es así el empleador el responsable que es el empleador tiene la soga en el cuello ¿sí? basta con que uno de esos administrativos se queje a Sunafil y están fritos el empleador porque no solamente los va a hacer poner en planilla ya en o sea Sunafil les hago recordar a Sunafil si es que identifica eso automáticamente te pide que lo pongas en planilla y fijo ojo no es de que lo voto y luego le pago no es así hay muchos problemas con eso dice Joyce dice en el caso de que se tenga una empresa pequeña de transportes básicamente del ladrillo y nuestras instalaciones está dentro de la planta de ladrillo que es industrial es una micro o queremos a plan que presente no estimada Joyce el plan lo hace cada empresa ¿correcto? vamos a continuar por favor si no nos vamos a bueno Jesús me pregunta y buenas tardes en el caso del decreto incluye la modificatoria estimado Jesús se hace cuatro años creo se quiso modificar el decreto supremo 00398 pero ojo no fue aprobado o sea se mantiene aún el decreto supremo 00398 todavía no ha sido aprobado su modificatoria este Raúl nos dice ¿es licenciado en enfermería o puede ser técnica? lo que menciona ahora la 265 es licenciada ¿correcto? licenciada en enfermería si no me equivoco si es que me equivoco por favor si alguien me puede ayudar pero hasta donde yo me acuerde es licenciada en enfermería pero para salir de las dudas igual lo vamos a buscar acá ya con tantas normas ya uno no sabe cuál usar al final vamos a ver aquí sí licenciada estimado es licenciada eso fue en el 265 ya indicó que era licenciada en enfermería dice cuando es una fil Darce dice cuando es una fil venga a fiscalizar no solo vendrá por el tema de COVID supongo también así es así es mi estimado Darce tienes toda la razón no solamente te va a ver que ver su salud municipalidad va a ver que veas tu plan ¿correcto? ellos sí van a ver tu plan pero su una fil te va a revisar y así les digo ¿qué les va a revisar? primero cuaderno de asistencia libro de asistencia reclamos ¿sí? tu libro de reclamos te va a pedir te va a pedir que tengas pegado tu política y tu hiper se que tengas tus botiquines y extintores a la mano ¿correcto? eso es lo que te pide su una fil ¿correcto? si eso no tienes es multa así de hachazo ¿correcto? este KIA si los trabajadores no están en planilla que tu empleador los coloque en planilla ahora todo se puede hacer en el sistema por internea o sea ustedes pueden colocar al trabajador en planilla un día y al día siguiente lo pueden retirar o sea ponen su alta y su baja y lo retiran o sea su una fil no te va a decir sí pobrecito es difícil no te pone la multa así de simple y si es que los llega a visitar también un dato para que ustedes conozcan si su una fil va a visitarlos a sus instalaciones ustedes tienen 10 minutos para atenderlos ¿correcto? así no me estoy inventando son 10 minutos ¿correcto? si es que no los atienden en 10 minutos o sea si es en los locos y digo cállate no hagas bulla para que piensen que no estemos acá su una fil levanta el acta y ya va con la multa diciendo de que ha habido una ¿cómo le llama esto? es una fil una han obstruido la parte de la fiscalización y les ponen la multa y así ustedes digan no estamos lamentablemente ustedes saben que cuando presentan su registro para crear la empresa ustedes ponen ahí los horarios de atención al público entonces ellos van a ir en ese horario así que no hay excusas para eso a ver Joel dice al tener un diplomado de médico no se incluye como normativa de 004 si estimado Joel pero ojo ese médico que tú mencionas ese es el médico ocupacional de la empresa acá el 0 el 265 te da un médico por temas del COVID o sea este médico te está diciendo que se encargue el gobierno sabe que todas las empresas no tienen un médico y si quisiera obligarlo que en realidad lo obliga pero bien difícil de que lo cumplan ¿correcto? primero porque no hay muchos médicos ocupacionales hay más empresas que médicos ocupacionales que es difícil ¿sí? entonces lo que tú mencionas en la 2014 del Ministerio de Salud que debe ser un ingeniero diplomado que debe tener tantos años de experiencia de que debe tener un diplomado no sé con cuántas horas todo eso ¿correcto? es para el médico ocupacional este médico y esta licenciada es por temas del COVID nada más a ver vamos a ver a ver Jenny dice mi empleador dice mi empleador que soy coordinador de seguridad tengo trabajo remoto y con recibo por honorarios además estoy haciendo el plan de prevención y estoy en la nómina ¿qué debo de hacer? bueno primero dile a tu empleador que te ponga en planilla ¿correcto? ahora si te ha subcontratado o sea te está contratando para hacer el plan es otra cosa ¿correcto Jenny? otra cosa pero si tú eres la persona encargada o sea tú estás como supervisor o sea si son menos de 20 trabajadores tú no puedes ser supervisora porque no eres trabajador de la empresa ¿correcto? yo lo que entiendo acá con lo que tú me escribes es que te han contratado para hacer el sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo que puede ser un externo ¿correcto? como te digo no tiene horario de entrada ni de salida lo que quiere el empleador es que le cumples punto ¿no? así que ahí sí te las tienes que aguantar si ese es el caso Paula la cantidad de horas que debe trabajar la enfermera dice máximo es 36 no te indica el mínimo o sea puede trabajar dos horas diarias puede hacerlo ¿correcto? sí a ver ¿qué más? dice si es una empresa si es empresa es una filte descubre o un trabajador se queja es una filte multa sí así es mi estimado Álvaro y si no me equivoco acá yo tengo justamente las faltas y las multas ¿no? y son bastantes y ha cambiado eso por la resolución por el accidente que hubo en Lima en una empresa de comida rápida lo modificaron obstrucción así es Jenny obstrucción a la labor inspectiva y por eso te pones si son 10 minutos no la atiendes te ponen esa multa a ver Beatriz ¿qué más dice? bueno vamos a continuar para no salirnos mucho del tema mejor luego hemos visto el responsable vemos el regreso del trabajo recuerden este regreso es de la persona sana no ha tenido el COVID y regresa después de la cuarentena al trabajo en cambio la reincorporación la reincorporación era cuando un trabajador ha tenido el COVID-19 y ha estado en proceso de recuperación una cuarentena de 14 días van los 14 días de su casa ¿correcto? la alta epidemiológica consiste justamente en esos 14 días calendario que se va a quedar en aislamiento domiciliario o en el centro donde ha sido atendido trabajador cualquier empresa cualquier persona con vínculo laboral con la empresa ¿sí? y vamos a ver en sí ya lo que es la 239 la 265 y la 283 el ámbito de aplicación se mantiene se aplica a personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades económicas entonces la primera pregunta está resuelta con esto ¿no? una persona que tenga recibo por honorarios de 10 por ejemplo un contador un abogado por ejemplo Jenny que está haciendo trabajos de ingeniería ¿debe de tener un plan? sí ¿no? acá está bien claro personas naturales y jurídicas que desarrollen actividades ojo personas bien clarito dice aplica ¿correcto? ¿qué más? servicios o funcionarios del sector público si me preguntaban por ahí las municipalidades también les va a aplicar en este parte y por último tenemos personas con vínculo laboral y contraactual con el sector privado o público es decir si yo tengo un contrato con una empresa ¿correcto? o tengo un contrato con un público ¿correcto? en cualquiera de estos tres casos o sea le aplica a todos ahí está si tenía una pregunta o sea tengo que hacer un plan pero yo soy solamente contador y le veo la contabilidad a mis empresas ¿debo de hacer un plan? sí también lo debes de hacer te dice ¿qué debe especificarse en un plan? la cantidad de trabajadores los niveles de riesgo y por último todos los lineamientos los siete lineamientos que debe de tener que luego por ahí este preguntar ¿no? ¿con quién es la persona que evalúa? ¿quién determina si el riesgo es alto medio bajo? buenas noches Juan Carlos a ver Jenny dice no me liquidaron y me puso con recibo por honorario si tengo las mismas responsabilidades que cuando estaba en planilla ¿qué hago en ese caso? bueno Jenny yo te recomiendo esos temas háblalos contemplador no podemos hablarlos acá esto se puede decir que es algo público si deseas escríbenos llámanos también estamos respondiendo bastante a las preguntas no estamos cobrándoles nada mientras no sea muy largo sus preguntas las estamos respondiendo primero puedes hablar con el responsable si no te hace caso a la denuncia es una fila bueno hazle caso Eduardo correcto yo también te diría lo mismo pero bueno ¿cuáles son los pasos para poner los trabajadores en planilla? bueno eso establecelo por favor con tu área de recursos humanos yo no conozco muy bien esto pero hasta donde sepa hasta donde yo sé todo se ingresa mediante lo que es la zona ahí tú le das el alta y la baja de tus trabajadores bueno en sí ¿qué es el plan? correcto vamos a hablar del plan el plan tiene primer punto de su estructura tiene datos datos de la empresa en forma general y se incluye lo que es la razón social el RUB la dirección la región provincia distrito si ustedes quieren adicionar más cosas lo pueden hacer pero esto es lo mínimo que se tiene que cumplir correcto si ustedes quieren colocar ahí el croquis que se yo hágalo pero esto es lo mínimo que deben de incluir datos de la empresa luego debes de colocar los datos del lugar de trabajo es decir si tiene sucursales donde se encuentran en caso que no tengas sucursales indíquelo ahí la empresa tal 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 no tiene sucursales correcto si las tiene coloquen las direcciones de cada una de sus sucursales y si es factible coloquen también ahí si es que va a operar o no va a operar correcto ¿qué otra cosa más? Álvaro ahí dice le respondió a Darcy si no tienes tienes que hacerlo y justamente como les avisábamos a todos nosotros vamos a tener un diplomado justamente para implementar un sistema de gestión así que si eres una empresa pequeña mediana grande lo que tú deseas o eres una persona que quieres aprender a implementar sistemas de gestión basados en las leyes de seguridad minería construcción y otras te recomiendo espera ahorita vamos a ver ese diplomado lo hemos hecho para hacerlo en un mes así todos los días correcto y una cantidad de horas diarias para que puedas conocer y tener todas las preguntas regresadas de seguridad ahorita les vamos a hablar sobre eso luego te menciona también el plan el plan te menciona que debes establecer objetivos los objetivos los pueden colocar lo que dice la 239 que tiene un objetivo general y luego tiene objetivos específicos tres objetivos específicos los cuales no varían se mantienen y en sí el objetivo principal es evitar el contagio de COVID en el trabajo eso es principalmente Roberto tiene una pregunta dice una consulta para aprobar el plan de vigilancia y poder reiniciar el comité tengo problemas ya que para el mes de mayo se dio suspensión sin goce de haber incluyendo comité ¿cómo haría? porque ya no van a querer regresar estimado Roberto si es que dieron la suspensión perfecta en tu empresa este por lo tanto ya no hay trabajadores y si los llaman a los 90 días y lamentablemente justo los trabajadores que eran miembros del comité ya no están ni los suplentes tendrás que volver a hacer elecciones ¿correcto? tendrás que volver a hacer elecciones ahora ¿cuál es el problema de tener esto? ¿qué pasó si yo apliqué la suspensión perfecta y luego me vienen que así puedo iniciar labores pero ya no tengo el comité seguramente específicamente en tu caso lo que tú mencionas lamentablemente les has dado suspensión perfecta por lo tanto ellos no tienen la obligación de firmar eso quiere decir que tendrías que quitarles la suspensión perfecta por lo menos a los miembros del comité para que te firmen ese libro ¿no? y la otra es rogarles para que te lo firmen ¿no? para que les has dado suspensión perfecta ¿ya ves? siguiente siguiente punto que menciona el plan para hacerlo nómina de trabajadores esta nómina de trabajadores es bien fácil de colocar acá les voy a poner un cuadradito así algo simple sencillo no tienen por qué complicarse la vida coloca un número acá va a colocar uno dos puntos suspensivos acá apellidos y sus nombres ¿correcto? igualmente igualmente colocan sus apellidos sus nombres su puesto de trabajo ojo es muy importante que coloquen el puesto ¿sí? ¿por qué razón? porque la evaluación de los riesgos de nivel bajo medio alto y muy alto se hace en base al puesto de trabajo no es por empresa es por puesto de trabajo ¿correcto? puesto de trabajo y por acá van a colocar el nivel de exposición ¿sí? o sea acá van a colocar si el riesgo es bajo si el riesgo es medio dependiendo del puesto de trabajo es bien simple bien sencillo para lo cual nosotros acá les vamos a explicar cómo es que se va a medir ese nivel de riesgo ¿sí? primero tenemos el riesgo bajo este nivel de riesgo bajo ¿sí? lo hemos resumido lo que dice la 239 en los siguientes puntos para que tengan en consideración y puedan ustedes definir si es riesgo bajo o medio ¿no? sobre todo diferentes tipos de niveles de riesgo una no requieren contacto con personas que se sospecha que estén infectados con COVID se asume que cualquier persona puede estar contagiado de COVID entonces te dice no requieren contacto con cualquier persona que podría o se tiene sospecha que podría tener COVID ¿correcto? no hay ese contacto cercano a menos de 2 metros de distancia menos de 2 metros de distancia ¿sí? y hay un contacto mínimo con el público ¿correcto? primer riesgo nivel de riesgo bajo tener esas dos consideraciones no tiene contacto y si hubiera ese contacto es a una distancia mayor de 2 metros riesgo medio el riesgo medio si requieren contacto frecuente te dice requieren un contacto frecuente y o cercano a menos de 2 metros si hay un contacto frecuente pero la distancia es a una distancia de menos de 2 metros ¿correcto? ¿sí? y que con personas que podrían también tener el COVID-19 o sea cualquier persona que podría tener quien está en este punto sobre todo para restaurantes está el repartidor ¿correcto? o el que hace el delivery él está acá ¿sí? todos los demás participan ¿cómo se puede decir? todos los demás trabajadores del restaurante por llamarlo así porque el restaurante es el que ahorita quiere saber más ¿sí? el chef todos ellos el cocinero están acá arriba ¿sí? siempre y cuando se cumpla esta distancia ojo siempre y cuando se cumpla esta distancia riesgo alto el riesgo alto son trabajos con riesgo potencial de exposición a fuentes conocidas o sospechosas de COVID-19 por ejemplo una enfermera que perdón una persona de limpieza que trabaja en un hospital un vigilante que trabaja en un lugar de confinamiento para personas de COVID-19 esos son considerados riesgo alto y por último el riesgo muy alto es aquel donde se sabe que hay personas contagiadas con COVID-19 no importa la distancia que están o sea tú trabajas en un lugar donde hay personas que tienen el COVID-19 estos son los cuatro niveles de riesgo que he establecido y eso es lo que ustedes van a llenar en el cuadrito anterior ¿qué más dice acá Roberto? dice en el cuadro también se colocan a familias que integran en las labores de un negocio o solo los que están en planilla solo los que están en planilla recuerde Roberto el plan es de la empresa si tu empresa es familiar correcto y está digamos en tu casa llamámosle así en tu casa tú solamente pones los que están en planilla no todos los que conforman tu casa no tienes por qué colocar a nadie de ellos no están en tu planilla continuamos continuamos unos ejemplos por ejemplo acá repartidor tenemos riesgo medio ¿sí? porque la distancia es menor a dos metros y tiene contacto continuo con otras personas el personal de limpieza de hospitales acá la otra vez vieron el examen y acá se confundieron pero de hospitales en ambientes que no sean COVID riesgo medio porque si son ambientes con COVID es riesgo alto o muy alto personal administrativo riesgo bajo el chef manipulador de alimentos es riesgo bajo si es que este manipulador o el chef el cocinero el que lava la vajilla etcétera la distancia entre los trabajadores es menor a dos metros automáticamente va a pasar a un riesgo medio fumigador ¿en qué riesgo se encuentra? buena pregunta Jocelyn si vemos lo que dice la resolución un fumigador va a encontrarse en lugares que posiblemente tengan COVID-19 ¿correcto? o sea pongamos en la cabecita lo peor el peor escenario digamos que me contrato a una casa para prevenir bueno pues si es para prevenir el riesgo es medio pero ¿qué pasa si me contrato una casa porque tuvo el COVID-19? por lo tanto el riesgo es alto ¿correcto? o tal vez muy alto ¿sí? entonces ¿qué es lo que te recomendaría a ti? yo te recomendaría que coloques en tu plan que su riesgo es alto así de frente ¿correcto? y a él le tienes que hacer una prueba de COVID-19 para el regreso a sus labores y cada periódicamente según lo que establezca su empleador ¿qué otra cosa? Gladys dice en caso de aumentar el número de personas que se deben enviar nuevamente el plan no estimar a Gladys no lo menciona pero sí actualízalo si tú aumentas tus trabajadores actualizas tu plan para que cuando vayas una fil pueda verificar que realmente estás actualizando constantemente tu plan Carmen dice ¿el riesgo es bajo o medio en una línea envasada? vuelvo a repetirles para que ustedes establezcan el nivel de riesgo háganlo con la persona que labora ahí mira yo soy especialista en seguridad ¿correcto? pero por ejemplo Carmen me pregunta y me dice el riesgo es bajo o mediano en una línea envasada nosotros hemos laborado en empresas donde hay envasado por ejemplo el grupo Gloria ¿sí? y yo les digo la distancia que hay de un empleador al otro empleador que está envasando hay más de dos metros pero hay momentos en que ellos se juntan para conversar ¿correcto? que es algo natural ¿sí? entonces a simple criterio yo te digo no, ese es un riesgo bajo porque la persona no está a una distancia de dos metros es poco la unión que va a haber entre trabajadores por lo tanto yo le pongo un riesgo bajo pero sí Carmen me dice y si está en una línea donde es muy seguidita otro tipo de línea por ejemplo cuando van a revisar las botellas donde hay una persona al frente una de otra y seguiditos ahí sí el riesgo pasa a ser medio porque están a una distancia menor a dos metros por eso yo les digo hagan el plan junto con la parte operativa que ellos son los que más manejan la forma de trabajar a ver acá ¿qué más? Carmen la evaluación de riesgo alto medio bajo muy alto no es en base a las medidas de control ¿a qué me refiero con medidas de control? a que le entregues guantes mascarilla mamelucos lo que tú quieras es en base a lo que dice la resolución en base a eso te tienes que guiar claro ¿correcto? no te guíes si es que le distes o no le distes mascarilla si le distes lentes o no le distes lentes es en base a lo que tú estás viendo en el trabajo si está a una distancia menor a dos metros es un riesgo medio si la distancia es mayor a dos metros y no tiene contacto con otras personas o es muy eventual riesgo es bajo a ver ¿qué más? de nada Carmen continuamos estimado Joel acá no vamos a tocar específicamente protocolos específicos para los restaurantes para minería no vamos a tocar ese tipo de protocolos no estamos tocando el protocolo para restaurantes el último el 153 ¿correcto? estamos hablando en forma general por ser caso si es diferente y ojo el plan es algo general vuelvo a repetir no confundan el plan con el protocolo ¿quién efectúa el plan? Ernoir esto ya lo hemos respondido inicialmente el plan lo elabora quien la empresa considere la persona competente pasamos al siguiente punto el punto número 7 procedimientos obligatorios estos procedimientos son los lineamientos que están en la resolución 239 ¿correcto? son 7 lineamientos que te pide y te los describe cada uno entonces tienen que describir cada uno de ellos ¿correcto? empieza con la limpieza y desinfección del ambiente de trabajo pasa luego a la evaluación de la condición del trabajador para el regreso o para la reincorporación luego el lavado de manos obligatorio luego tenemos la sensibilización la capacitación de los trabajadores luego las medidas colectivas y luego las medidas individuales es decir el EPP y por último la vigilancia ¿si? esta vigilancia es todos los días como está mi trabajador limpiamiento número uno vamos a ver lo que es la limpieza y desinfección de los centros de trabajo bueno primero se deberá realizar la limpieza y desinfección de todos los ambientes de manera diaria te dice y se establecerá la frecuencia con que se realiza es decir ustedes en el plan deben de colocar quién va a hacer la limpieza en qué momento se va a realizar la limpieza con qué insumo se va a realizar la limpieza y cuál es la frecuencia con la cual se va a realizar la limpieza ¿correcto? no sé bien a ser específicos siguiente punto es se asegurarán las medidas de protección y capacitación necesaria es decir muy aparte que tú vas a hacer la limpieza y todo ello tú también tienes que decir oye tú estás haciendo productos químicos por lo tanto debe de haber una MCDS junto con tu producto químico debe de estar acompañado con los elementos de seguridad personal que te dice ese producto químico o sea si te pide guantes de nitrilo si te pide lentes si te pide un traje especial es lo que te pide la MCDS es lo que te dice que consideres ojo no solamente leemos de COVID sino todo lo que le puede pasar a un trabajador ¿correcto? ¿qué pasa si es un trabajador que va a mezclar digamos por ahí la lejía y no limpia bien la botella donde va a ser la mezcla y resulta que sale gases ¿correcto? el trabajador respira esos gases y lo primero que va a querer hacer es sacarse la mascarilla con sus manos suces seguramente al sacarse la mascarilla se puede contagiar entonces evitemos y cumplamos con las normas de seguridad las normas de seguridad así en forma general establece que todo producto químico debe estar acompañado de una MCDS y acá la pongo MSDS que actualmente ahora le llaman hoja de datos de seguridad o HDS la MCDS es las siglas en inglés ¿correcto? entonces yo les recomiendo hagan caso a lo que digan también las normas no solamente porque podemos por el COVID sino por otras cosas que le puede pasar al trabajador y eso la normativa también te lo pide en el alineamiento 2 la evaluación de la condición del trabajo te indica que el profesional de salud y acá está claro ¿se acuerdan quién es el profesional de salud? puede ser el gerente o quien el gerente establezca puede contratarlo de afuera puede ser la enfermera puede ser el médico ¿correcto? según el anexo 1 ellos deben de identificar el riesgo de exposición a COVID ¿correcto? entonces ¿quién hace la identificación? vuelvo a repetirlo eso lo determina la empresa ¿correcto? si es que la empresa tiene una enfermera tiene un médico el gerente va a determinar al fin de cuentas quién es la mejor persona para determinar ese nivel de riesgo yo les recomiendo si tienen un médico apóyense de un médico si tienen una enfermera apóyense de la enfermera si no tienen ninguno de ellos que el gerente busque la mejor manera cumpliendo la 2.39 pero no es una obligación que un médico lo haga ¿es recomendable? sí pero el criterio está hecho para todos ¿correcto? si la idea es entender lo que te dice que es un riesgo medio bajo o alto o muy alto los trabajadores deben de completar una ficha sintomatológica y esto fue modificado en el decreto supremo 265 ¿correcto? que será entregado por el empleador y lo que te dice es que tiene que ser llenado por completo por el trabajador se debe hacer el control de temperatura corporal al ingreso y también a la salida eso lo dice más abajo por si acaso aplicación de las pruebas serológicas solamente para riesgo muy alto alto y mediano si el riesgo es bajo es potestad del empleador aplicar la prueba o no dice la periodicidad de las pruebas es dependiendo del empleador ¿no? consultando con amigos que son doctores ellos nos dicen de que lo ideal lo ideal es que las pruebas sean cada 7 días semanales ¿correcto? sabiendo el costo de las pruebas que están 150 200 130 100 soles por ahí varía y depende de la cantidad de trabajadores capaz es mucho para una empresa pero es lo que recomiendan los médicos y se puede decir entre comillas una ventaja es que el gobierno no ha dado una fecha o sea no te dice cada mes cada 6 meses no lo da pero se recomienda que sean muy seguidas eso si lo que les puedo recomendar yo no les daría ahorita una fecha porque eso lo conversamos con nuestros clientes para que determinen de acuerdo también a sus medios lo ideal es que sea cada 7 días si lo puede hacer mucho mejor pero si no con qué periodicidad sería bueno o recomendarle hacer la ficha sintomatológica estimado se hace todos los días ¿correcto? esa ficha sintomatológica es una ficha por la cual tú tienes que establecer a tu trabajador y sobre todo y ojo yo estoy hablando más que todo por los restaurantes en este caso pero ahí dice que tú tienes que hacerle un estudio a tu trabajador por teléfono aunque sea para ver si tiene fiebre si tiene tos si tiene todo eso ¿correcto? es lo que te dice si él dice que no puedes iniciar las labores ¿qué más menciona sobre la condición de regreso? de identificarse un caso sospechoso en trabajadores se procederá de la siguiente manera como ya sabemos aplicamos la ficha epidemiológica del Ministerio de Salud luego aplicamos la prueba bueno el Ministerio de Salud aplica la prueba porque el trabajador va a comunicar al 113 o al 107 para que haga la prueba de esa manera es como se hace el descarte del sistema de la prueba del COVID si es que el trabajador sale positivo hace su cuarentena si el trabajador sale negativo pero se tiene sospechas hace igual su cuarentena y luego establece el trabajador como el empleador cómo va a pagar esas horas ya que no tuvo el COVID-19 esa ficha de sintomatología cada cuánto se presenta como vuelvo a decirles es todos los días se hace todos los días lineamiento número 3 lavado y desinfección de manos acá en el lavado y desinfección de manos te pide de que establezcas puntos al inicio correcto al ingreso del centro de trabajo para que las personas se laven y se desinfecten las manos también te pide que coloques en la parte superior de este lavatorio de manos carteles indicando cómo es que deben de hacerlas por acá ya tenía acá les voy a mostrar no es difícil hacerlo señores solamente ustedes lo que tienen que hacer es imprimirlo en su impresora correcto si por ahí tienen la facilidad de tener para inmicar lo inmican o lo ponen sobre una sobre micas lo colocan para que no se malogren mientras se lavan las manos y lo cuelgan y lo pegan correcto no es nada difícil de hacer eso no sé dónde acá está la otra esa que les mostré es para la desinfección acá está para el lavado de manos y estas cosas lo tienen ustedes en internet o sea no hay mucho que necesitan de alguien externo para poderlo implementar el anexo 2 es la declaración jurada Jorge ya sigamos continuamos vamos a continuar a ver en qué nos hemos quedado allá nos hemos quedado en el colocar los letreritos en la parte de arriba después viene el lineamiento número 4 dice sensibilización en la prevención del contacto en el centro de trabajo bueno la 239 te pide que un profesional ¿sí? pueda dictar estas capacitaciones ¿correcto? y no solamente es la forma de sensibilizar a los trabajadores como ya hay muchas empresas que estamos haciendo ese servicio también ¿correcto? una forma de sensibilizar es también entrenándolos en el uso de cómo se coloca la mascarilla cómo se retira la mascarilla cómo se deben de lavar las manos cómo se deben de infectar no solamente no es capacitar sino entrenarlos también una forma de poderlo sensibilizar o cumplir con este lineamiento es pegar en los periódicos murales de la empresa estos letreritos ¿no? o por ejemplo indicar oye llama si es que tienes estos síntomas o no vengas a trabajar si tienes estos síntomas informa a tu jefe inmediato esas son las formas de sensibilizar pero no se olviden de que tenemos que cumplir con estos puntos que te pide la resolución 239 ¿sí? como les decía nosotros somos una empresa que hemos bueno recibido varios premios llamémosle así en nuestro rubro que son capacitaciones auditoría sistemas interiores de gestión y monitoreos ocupacionales y les brindamos a las empresas las capacitaciones virtuales ojo estas capacitaciones ya no son hechas en este ¿cómo se llama? ya no son hechas en el Facebook son hechas en una plataforma privado para esas personas para esa empresa específicamente ¿correcto? así que los invito para las empresas que desean escríbanos nos indican cuántos trabajadores son qué capacitaciones son las que desean cuánto tiempo tenemos y brindamos la capacitación la capacitación la pueden recibir en su celular en su tableta en su PC en su laptop en lo que ustedes deseen el lineamiento número 5 son las medidas preventivas de aplicación colectiva y menciona ambientes adecuadamente ventilados si yo tengo una ventana coloco mi plan tengo una ventana por lo cual me va a permitir una adecuada ventilación voy a indicar que el distanciamiento social es de un metro entre personas además que deben de usar mascarilla si los centros de trabajo cuentan con comedores ascensores vestidores se debe mantener distanciamiento de un metro respectivo si yo deseo colocar un metro y medio es válido mientras no incumples la distancia mínima de un metro que las reuniones de trabajo van a ser virtuales las capacitaciones van a ser virtuales correcto mientras dure el estado de emergencia y el decreto 1499 del decreto legislativo te permite hacer las capacitaciones virtuales es decir tienes que seguir cumpliendo tu programa manual de capacitaciones otro punto de lo que es la parte colectiva si las reuniones son presenciales hay que mantener la distancia la protección de los trabajadores en puestos de atención es con barreras físicas ahora están vendiendo humilcas para separar al cliente de la persona que recepciona al cliente o que va a comunicarse con ese cliente en el caso de campamentos la distancia de los cuartos no debe ser menor a 1.5 metros si las camas no tienen que estar cerca debe haber una distancia de 1.5 metros la limpieza y desinfección del calzado debe ser antes de ingresar y acá se les recomienda toda la ropa que tiene el trabajador que viene de su casita especialmente para restaurantes y así lo dice el protocolo que ingresa a la empresa para empezar sus labores se queda en su gabinete y se pone su ropa de trabajo termina su trabajo se cambia y se va con su ropa de casa y en la casa dejen por favor los zapatos si es posible su ropa en el exterior no le ingrese ¿correcto? no la vaya a ingresar y evitar aglomeraciones durante el ingreso y salida del centro de trabajo en el caso de las medidas de protección personal en el caso de estas medidas de protección personal hablamos de los CPPs te menciona lo siguiente que la mascarilla quirúrgica ¿sí? es para riesgos ah, acá está mal ¿sí? la N95 ah, no, está bien perdón acá ha faltado esto acá menciona que la mascarilla quirúrgica o la mascarilla comunitaria que están usando que nos ha permitido el INACAL mediante sus normas técnicas aprobadas va a ser usada para riesgo leve o riesgo mediano es decir el cocinero el chef el repartidor todos aquellos que tengan riesgo mediano o bajo ¿cómo pueden usar este tipo de mascarilla? personas de riesgo alto o muy alto hay que darles una N95 ¿sí? esas son las medidas de control o EPPs más que más te pide el gobierno que cumples ¿correcto? muy aparte ojo muy aparte y específicamente para restaurantes te pide de que uses guantes por ahí tu cofia este un mandil tu mandil de plástico ¿no? se recomienda de plástico porque es más lavable es más fácil de poder lavar y desinfectar como algún producto químico te pide botas de seguridad o cubre botas o cubre zapatos entonces se puede implementar pero esto es lo mínimo que se tiene que cumplir ¿qué otro punto más? a ver a ver por acá vamos a ver si hay más preguntas no veo más preguntas sigamos acá hay uno José Luis dice en asociaciones de mercados donde hay 500 trabajadores ¿qué tiempo se hacen las pruebas? ya que ellos tienen mucho contacto con los clientes vuelvo a repetirle José consultando con doctores con amigos nos dicen que las pruebas deben ser cada 7 días ¿sí? y recuerden la prueba y acá lo vamos a a poder escribir así de esta manera permítanme un momento para poder ingresar acá una diapositiva acá está vamos a pasar a esta diapositiva lo que he consultado con amigos que están en Lima ¿sí? que están muy muy metidos en esto me dicen que el virus se contagia aproximadamente en 6 días o sea desde que tú lo adquieres si bien los síntomas se pueden presentar desde el segundo hasta el catorceavo día ¿sí? pero en sí puede ser contagioso a partir del sexto día eso quiere decir que si una persona adquiere el virus en un día 1 recién va a poder contagiar el día 6 y ustedes saben que las pruebas rápidas te da el resultado a partir de este día ¿correcto? si es que la persona se tomó la prueba antes es decir acá va a salir negativo ¿correcto? te va a salir un falso negativo se puede decir entonces lo que recomiendan los médicos es que la prueba sea cada 7 días porque el resultado de la prueba es de los días anteriores ese es lo que te da el resultado y es lo que quiero que entiendan todos el resultado de la prueba es de los días anteriores no te da el resultado en un futuro es de los días anteriores quiere decir que si yo me hice la prueba en este día 6 puede que yo esté contagiado el día 7 y no voy a tener otro resultado si es que el empleador dice de acá 30 días ¿correcto? es decir 7 más los 6 días hablamos de 13 días desde el día 13 hasta los otros 30 días que quiero decir que en realidad no voy a hacer un poquito más voy a estar contagiando a mis trabajadores por lo menos 20 días voy a estar contagiando y peor aún si es que esa persona es asintomática o sea no va a presentar síntomas y va a estar contagiando a todos los que están a su alrededor es por eso que lo que recomiendan es que la prueba sea cada 7 días ¿qué otra pregunta más tiene acá? Darío dice buenas noches ingeniero dice en el alineamiento 4 podría reemplazar un brigadista si no hubiera personal no entiendo con el brigadista en el alineamiento 4 podría reemplazar un brigadista si no hubiera un personal ¿a qué te refieres Darío con brigadista? luego dice Flor dice consulta una empresa tercerizada está presentando su plan con mascarillas de tela ¿no es válido? bueno estimada Flor dependiendo del tipo de empresa y el nivel de riesgo vuelvo a repetir si el nivel de riesgo como hemos visto en el cuadro anterior es de riesgo leve o riesgo medio si está entre estos dos si es factible esa mascarilla de tela o la mascarilla quirúrgica cualquiera de los dos y eso lo menciona la norma y hay que aclararlo muy bien la mascarilla comunitaria no de tela comunitaria que es la que está aprobada por el INACAL si el que se caracteriza por tener varias telas que no permite el traspaso de agua y todo eso de humedad si es permitido pero si en el rubro en tu rubro Flor correcto es tú has evaluado en tu nivel de riesgo como alto o muy alto es obligatorio que tú le des una mascarilla en el 95 ¿correcto? es obligatorio luego vamos a pasar al alineamiento 7 por ahí Álvaro dice respondiendo a Gladys Gladys ¿cuál fue tu pregunta? no la he leído para que te responda a ver vamos a buscar acá o si Gladys puedes hacer ah ya acá está Gladys la zonafil y otras entidades fiscalizarán si cumple el protocolo también está incluido los IPER-C así es Gladys todo se incluye ¿correcto? recuerda del que el IPER-C es la identificación de peligros y riesgos ¿si? lo vamos a anotar acá el IPER-C se le conoce así es IPER-C es la identificación de peligros y evaluación de riesgos y sus medidas de control ¿correcto? y su control en este IPER-C se tiene que incluir como un peligro el SARS-CoV-2 conocido o que el que te da el COVID-19 su nombre verdadero es SARS-CoV-2 ¿correcto? debe de estar incluido en ese IPER-C y colocar las medidas de control así como el riesgo ¿correcto? ¿cuál es el riesgo del SARS? el riesgo enfermedades pulmonares neumonía y muerte en sí esos son los riesgos las medidas de control usar mascarilla mantener la distancia hacer los protocolos hacer los planes dictar capacitaciones señalización barreras físicas esas son las medidas de control que deben estar incluidas en su matriz IPER-C a ver ¿qué más? dice por acá Frank dice un restaurante puede cumplir con 50 días para tener prestaciones ¿qué hacer? bueno estimado la resolución lo dice bien claro son 50 OITs como ventas y 5 trabajadores como mínimo entonces la pregunta ¿qué hacer? contrata 3 más ¿no? ¿qué otro punto más acá dice? a ver es lo mismo mascarilla quirúrgica y mascarilla comunitaria la mascarilla quirúrgica es esa mascarilla que viene en sus liguitas que te la venden en cajita ¿correcto? que muchas veces hasta ya meas transparentes se les ve y la comunitaria es la que están fabricando ¿correcto? la diferencia entre una y otra es que la quirúrgica tiene una garantía porque ha pasado alguna normativa ¿correcto? ha sido probada por alguien en cambio la comunitaria es la que el gobierno está autorizando que las empresas autorizadas fabriquen ese tipo de mascarillas pero en sí es lo mismo a ver ¿qué más dice Camilaro? si el plan ha sido aprobado y al empezar a implementarlo y tomó las pruebas a mis trabajadores y me dedico a la sorpresa que tengo contagiados ¿qué tendría que hacer? elaborar un plan nuevo no estimada Milagros lo que debes de hacer es cumplir lo que dice tu plan tu plan debe de establecer qué hacer si yo tengo contagiados entonces cumple tu plan nada más ¿no? es cumple lo que dice tu plan ¿qué es lo que tú has planteado en tu plan en el caso que tengas personas con COVID si tu plan dice que para las labores se paran las labores ¿correcto? ahí dice tu plan y en teoría debe decir que tú tienes que comunicar al Ministerio de Salud para que comuniques a Sunafil van a venir ellos a revisarte y van a hacer la prueba de los demás trabajadores Sunafil considera cerrar temporalmente lo cierra si considera que no no lo va a cerrar así que cumple además lo que dice tu plan a ver ¿qué más dice por acá? Joel dice ¿dónde tenemos a ver trabajo de una empresa donde tenemos varias empresas contratistas qué responsabilidades tenemos ante ellos y también debe presentar su plan así es lo que yo te recomiendo este estimado a ver vamos a ver acá Joel es ustedes como la empresa principal pídale a sus contratistas que les envíen el plan ¿sí? así dígales ¿sabes qué? ¿quieres trabajar conmigo o quieres seguir trabajando conmigo? dame tu plan lo quiero revisar para ver qué estás poniendo para ver si cumples porque una vez iniciamos las actividades yo voy a verificar si cumples con tu plan con tu protocolo porque al final también es la seguridad y salud de mis trabajadores sí Michelle todos deben estar en la planilla absolutamente todos Milagros dice una pregunta en una obra de construcción hay residencia supervisión y en el caso de residencia el contratista hace el plan también en el plan mencionamos a los supervisores Milagros recomiendo lee la 239 y mira ahí lo que dice definición de trabajadores si tú vas a ver la estructura que la tengo acá acá si tú ves en el punto número 6 dice nómina de trabajadores por riesgo de exposición si tú ves ese punto el número 6 y tú ves la definición de trabajador trabajador es el que tenga un contrato con el empleador pero también se incluye a contratistas subcontratistas y otros por si acaso debe de estar pero separalos ¿a qué me refiero separalos? decirle oye estos son los de mi nómina domina este es de la contratista X1 este es de la contratista X2 así colócalo a ver ¿qué más dice por aquí? Josué dice las empresas que no rigen que no se rigen al produce también necesitan tener no no Josué no es obligatorio eso Beatriz dice ingeniero así no tenga su sistema de gestión el IPERC es obligatorio estimada Beatriz es obligatorio tú entiéndeme por favor Beatriz el sistema de gestión es un conjunto de documentos en el cual está el IPERC y que todas las empresas deben de cumplir ¿correcto? todas ¿qué más dice? Lucía dice acá en el caso del simulacro multipeligro del 29 de mayo a las 10 de la mañana si la empresa se encuentra funcionando ¿qué medidas se deben de tomar para la ejecución? estimada Lucía muy buena tu pregunta justamente el día 29 de mayo a las 10 de la mañana se ha planificado desde el año 2019 en realidad ya se planificó los simulacros para el 2019 2020 y 2021 ¿correcto? en el 2020 hay 4 simulacros si no me equivoco uno es el 29 de mayo el otro es el 15 de agosto luego lo que dice viene en septiembre octubre octubre no recuerdo bien y se tienen que hacer es de manera obligatoria ¿correcto? actualmente si es que el gobierno no emite alguna norma para no cumplir con lo planificado ¿correcto? personalmente como seguridad igual debemos de hacerlo porque un terremoto no te avisa y debemos estar preparados para ello y nos va a ayudar bastante es que la empresa debe de establecer las medidas de cómo evacuar manteniendo ese distanciamiento social ¿correcto? manteniendo si es que ustedes dentro de su simulacro hacían actividades relacionadas digamos a un accidente evitemos este tipo de planificación de simulacro ¿correcto? evitemos hasta que no haya mucho contacto y si es que lo llegamos a hacer tomar todas las medidas necesarias ¿correcto? pero no se olviden manteniendo ese distanciamiento social Joel dice ingeniero los contratistas deben registrar su plan de vigilancia al MINSA o menos o nos presentan a nosotros como empresas principales no Joel los contratistas igual lo van a presentar al MINSA ¿correcto? o sea ellos lo presentan al MINSA pero tú para poder seguir trabajando con ellos asegúrate que medidas de control han tomado y eso está en su plan ¿es necesario hacer otra matriz Sandra? dice ¿es necesario hacer otra matriz? no Sandra no es necesario dentro de tu propia matriz tú vas a incluir un nuevo peligro recuerda que la matriz si per se se va actualizando de acuerdo a las condiciones de tu ambiente de trabajo en este caso el contexto que vivimos actualmente donde hay el COVID-19 por lo tanto yo voy a incluir al SARS-CoV-2 como peligro riesgo neumonía muerte problemas respiratorios medidas de control las que tú consideres ¿sí? pero no es necesario hacer otra matriz en la misma matriz recuerden que la ley pide que la matriz sea establecido por puesto de trabajo ojo tiene que estar así por puesto de trabajo vamos a continuar a ver acá está ¿sí? lineamiento número 7 esto es salió en la 265 donde acá durante el estado de emergencia te dice que para garantizar la vigilancia epidemiológica de los trabajadores hay que unirse al D-I-S-D-I-S-A-10 a Jereza para poder ingresar los resultados de los exámenes COVID-19 y es más cuando ustedes presenten su plan el Ministerio de Salud les va a responder a ustedes indicándoles quiénes son esos responsables que van a ingresar ¿para qué? para que el Ministerio de Salud les emita un código un usuario y un código a esas personas si no me equivoco a ver no sé si se podrá leer a ver si me permiten un momento no sé si estará por acá a ver a ver acá creo que está o no está a ver acá está a ver dice este es del exceso a ver a ver si solicito registrar capacitaciones ha sido registrada satisfactoria bueno no lo tengo impreso pero no lo tengo impreso acá pero el Ministerio de Salud lo que hace les envía a la empresa al correo que ustedes inicialmente ingresaron y les indica por favor indíqueme en una planilla en Excel así la planilla que hemos visto al inicio en esa misma planilla les dice quiénes son los responsables de seguridad y salud de trabajo así es como les va a pedir para que con esa planilla ingresen a la página que vemos a trabajo a la app de GGO inicio entonces para que si es que tienen que hacer las pruebas de regreso si están en riesgo medio alto o muy alto pueden ingresar los resultados acá a ver qué más dice en qué participan las municipalidades con respecto al plan en qué participan las municipalidades no entiendo Javier no entiendo muy bien tu pregunta a ver puedes plantearla nuevamente Milagro dice o sea son dos documentos un plan y un protocolo estimada Milagro no te quiero traumar pero ahorita por el COVID si son dos correcto es tu plan y tu protocolo pero recuerda el plan te pide otros documentos tu protocolo te pide otros documentos o sea es base de un conjunto de documentos dice Beatriz si el gerente determina paralizar por este año la realización de simulacros es válido o Sunafil observará Sunafil te lo observa porque eso es una norma que se tiene que cumplir estimada Beatriz correcto ahora cuando no vas a hacer el protocolo cuando no vas a hacer es cuando todos tus trabajadores tú les has dado el teletrabajo o el trabajo remoto es decir no están en la empresa ahorita imagínate que la empresa está vacía si la empresa está vacía obviamente pues no vas a poder hacer el plan para hacer tu simulacro correcto entonces ahí tú vas a sustentar la persona responsable de seguridad y salud en el trabajo el especialista de seguridad y salud en el trabajo seguramente desde su casa hará un documento en el cual dice ¿no? la planificación el simulacro del año tal 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 no se realizará por motivos de que la empresa está paralizando labores por el COVID-19 todos los trabajadores están laburando en su casa ¿correcto? el simulacro implica digamos llamar al gerente o a su jefe inmediato que se encuentra bien nada más eso es suficiente porque obviamente no vas a salir capaz de tu casa ¿qué más dice el alineamiento 7? dice durante la emergencia sanitaria y con fines de garantizar el seguimiento de contactos dicho seguimiento será realizado por el personal del servicio de seguridad vuelvo a repetir puede ser el gerente puede ser un externo contratado un especialista en seguridad o una licenciada o un médico un enfermero un médico si es que te lo pide la normativa si es obligatorio ¿correcto? este seguimiento de la vigilancia el primer día de seguimiento debe hacerse una visita domiciliaria y los restantes días los 13 días restantes hasta completar el 14 ya puede ser vía virtual o vía telefónica las siglas bueno ahí no vamos a entrar en mucho detalle para no hacerlo muy largo el punto número 8 procedimientos obligatorios para el regreso recuerden regreso consiste en que el trabajador ha guardado cuarentena ¿si? no presentaba síntomas ni fue caso sospechoso de COVID-19 ni sospechoso ni mucho besos que tuvo el COVID-19 ese se le conoce como regreso si es que la persona va a regresar a laborar si la persona se deberá aplicar al inicio de las actividades lo antes señalado es decir la prueba de sintomatología debe hacerse la prueba del COVID-19 siempre y cuando esté en riesgo medio alto o muy alto obligatorio o el empleador lo haya definido también que es obligatorio para todos ¿correcto? se tiene que hacer en el caso que sea reincorporación estamos hablando ya de personas que tienen el COVID-19 por ahí alguien mencionó ¿qué pasa si yo tengo una persona que tiene COVID-19? esa persona deberá guardar su cuarentena si es que inicialmente era leve su enfermedad se reincorpora a los 14 días de haber iniciado el ejercimiento domiciliario y si es moderado 14 días calendario después de la alta clínica o sea después de 14 días más de guardar cuarentena y la primera opción y eso les recomiendo si es factible la primera opción es el trabajo remoto o sea todavía no va a trabajar luego viene una revisión y reforzamiento esto solo aplica ojo solo aplica para cuyas empresas este hayan establecido no establecido sino que tengan equipos maquinarias que podría dañar la seguridad y salud del trabajador por este tiempo que ha dejado de usarlas en pocas palabras es decir si es que un trabajador usa un equipo una maquinaria y por el tiempo ya se olvidó de usar esa maquinaria el empleador tiene la obligación de hacer una capacitación un reforzamiento del uso de esos equipos para evitar que ese trabajador sufra algún percance algún accidente a ver que dice por acá dice con respecto a las visitas domiciliarias y yo tengo otras sedes justamente eso es Lucía no sé si el gobierno se ha dado cuenta de ese punto y por lo cual inicialmente yo asumo y como habíamos dicho Lucía si tú tienes 100 trabajadores en planilla tú tienes que contratar a una enfermera mínimo correcto una enfermera y un responsable por parte del trabajador son dos en realidad dos responsables correcto entonces entre los dos responsables podrían dividirse uno para las demás sucursales y el otro para los que están dentro de esa organización es lo que podrías hacer Lucía Milagros dice para la aprobación del plan el empleador podría ser el supervisor y qué normas debo considerar para la elección si yo soy micro estimada Milagros te invito a que veas el curso que hemos llevado el día martes ahí está todo ello ahí está en el facebook está gratuito para que lo puedan ver Jonathan dice buenas noches ingeniero entonces todas las empresas tienen que implementar un sistema de gestión en estos días pero por qué en la resolución 283 detalla que las empresas que no cuenten con sistema de gestión pueden aplicar el anex 1 estimado Jonathan eso lo vamos a guardar ahorita ya vamos a terminar y eso lo vamos a mencionar o vamos mejor vamos a dar ya una rápidamente porque es lo que ya viene si Jonathan es lo que ya va a venir esperemos un momentito o vamos a responder la resolución 283 como bien mencionas en el 8.6 en el 8.6 indica que durante la emergencia sanitaria correcto las entidades públicas privadas que no cuenten con un sistema de gestión ojo si no tenga un sistema de gestión no dice que no tenga un médico que no tenga un responsable que tenga una enfermera dice que no tenga un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo podrán optar por aplicar el anexo 1 del presente documento es decir del presente documento de la 283 todavía no ha salido ese anexo 1 correcto todavía no ha salido pero nosotros en nuestra experiencia pensamos cuáles pueden ser esos documentos porque hace 2013 hace 7 años salió un famoso anexo 1 correcto salió un famoso anexo 1 es más no un anexo 1 salieron 3 anexos para la pequeña para la micro y para la mediana empresa porque para la gran empresa ya había otro otro documento que es la 250 correcto entonces todas las empresas deben establecer nosotros no nosotros y acá lo voy a adelantar un poquito vamos a dar un diplomado un curso que es justamente para implementar un sistema de gestión si vamos a implementar un sistema de gestión no solamente para lo que son empresas pequeñas MIPER MIPER sino para todo tipo de empresas en especial para ellas porque podemos hacer nosotros su sistema de gestión en poco tiempo correcto segundo también este diplomado está orientado para aquellas personas que no tienen empresa pero quieren aprender a cómo hacer un sistema de gestión basado en estas leyes correcto el diplomado que estamos estableciendo son 20 cursos cada curso son aproximadamente de 3 horas 3 horas van a ser 21 certificados que les vamos a entregar correcto y el tiempo es un mes exactamente 4 semanas de lunes a viernes 3 horas diarias es lo que estamos estableciendo les vamos a dar un certificado por cada curso y al final si es que aprueban todo que no es difícil aprobar todo se les va a emitir un certificado por la cantidad de horas totales de este diplomado correcto con el nombre o el cargo de supervisor de seguridad y salud en el trabajo para aquellos de que desean por favor escríbanos si lamentablemente ya no vamos a continuar con las capacitaciones porque tenemos otras labores dentro de eso está ella así que si es que desean ya se los dejo a su criterio correcto este no sé si tengan alguna pregunta luego les vamos a responder cualquier otra duda continuamos con el curso y menciona ciertos cambios también como lo que son el proceso de trabajadores con riesgo correcto los trabajadores con riesgo y acá lo hemos cambiado y acá te menciona los mayores de 65 años correcto no se olvide que si hay un mayor de 65 años que desea trabajar tiene que presentar una declaración jurada pero vuelvo a repetir si desea trabajar ese señor no que la empresa quiere que trabaje porque necesita de ese trabajador no es así correcto es voluntario luego mencionó que es una hipertensión arterial pero no controlada enfermedades cardiovasculares pero ahora graves así lo menciona la 283 el asma moderada o grave también la insuficiencia renal en tratamiento con hemodiálisis lo especifica que tiene que ser con hemodiálisis y lo demás se mantiene de la 265 que está mezclado acá con rojito no cambia adicionalmente que les recomiendo yo coloquen dentro de este factores de riesgo a las mujeres en estado de gestación o embarazadas como desean ustedes colocarlo correcto yo se los recomiendo Jenny los precios si el precio del diplomado les comento que este diplomado nosotros lo llevamos en el año 2016 2017 2018 porque tuvo mucha acogida correcto lo hacíamos de manera virtual tenemos todos los equipos para poder hacerlo de manera virtual tenemos incluso un maniquí vamos a grabar todo o sea vamos a trabajar en conjunto el diplomado la parte que tiene que ser práctica si la idea es de que las personas al final terminen haciendo un sistema de gestión y si es la empresa la que se matricula poder llevar los cursos necesarios solamente para hacer ese sistema de gestión nada más correcto los pagos los estamos separando ya sea que paguen al contado o que paguen por semana porque como solamente dura cuatro semanas y es lo estamos haciendo bien económico no se preocupen por ese sentido llámenos aquellos que desean para poderlo hacer ¿si? luego los otros puntos son las responsabilidades del cumplimiento del plan acá coloquen todos gerente acá van a colocar al gerente coloquen al responsable de seguridad estoy hablando del especialista de seguridad estoy hablando del médico estoy hablando de enfermera si les aplica coloquen a los trabajadores también porque son responsables porque tienen que cumplir ese plan el presupuesto coloquen lo que van a gastar personalmente nosotros colocamos un presupuesto mensual y colocamos otro presupuesto que se gasta llamamos así por única vez ¿no? ¿a qué me refiero por única vez? por ejemplo el termómetro un pediluvio los dispensadores por ahí no sé otras empresas están comprando cámaras ¿correcto? pero equipos que se van a estar cambiando frecuentemente como los EPP mascarillas productos químicos este jaboncillo detergente eso de ahí lo estamos colocando de manera mensual y también no se olvide muy importante cómo es que van a adquirir esos productos del presupuesto no se olviden colocarlo también y por último el documento de aprobación del comité que es el acta de aprobación del comité o del supervisor a ver vamos a ver las preguntas ahora a ver a ver veamos dice Beatriz dice ingeniero si no hay sistema es obligatorio tener todos los documentos que nos piden por el COVID una fil para entender que recién implementaremos estimada Beatriz vuelvo a repetirles y acá vamos a agregar una plantilla más para poderles explicar a qué me refiero y acá está ahí está a ver Beatriz la normativa de la ley de seguridad estamos hablando de la ley 29783 salió en el año 2011 el 005 que es su reglamento obviamente salió en el año 2012 estas dos normas Beatriz ya te pedían que las empresas detenieran un sistema de gestión correcto ya te lo pedía luego en el año 2013 salió la resolución ministerial 050 2013 TR esta resolución te decía de que las empresas deben implementar el sistema de gestión basado en lo que te pide la ley y te daban algunos documentos para que te puedas guiar con cumplimiento mínimo y esos están acá ese mismo año salió otra resolución para pequeña empresa microempresa y todo eso por eso nosotros les decimos sabemos cuáles son los documentos que podrían ser en ese anexo correcto posteriormente salieron modificatorias la ley 30222 que modificó la ley 29783 luego salió la 006 2014 TR que modificó el decreto supremo 005 y en ninguna de ellas indica que no van a ser un sistema todas siempre te dicen las empresas deben tener un sistema de gestión pero este sistema de gestión varía de acuerdo al tipo de empresa correcto así que es obligatorio correcto no se preocupen nosotros vamos a tratar de ayudarlos en eso a ver otra pregunta por acá ¿dónde está Jason Beatriz? allá entonces Zunafil ¿podré entender que están implementando recién? estimada Beatriz no sé yo Zunafil específicamente pero si yo fuera un fiscalizador yo te diría ¿sabes qué señorita Beatriz? la normativa está desde el año 2011 ¿no? es lo que yo te respondería la norma está desde el año 2011 ¿sí? hasta ya te atraco 2013 ¿ya? desde el año 2013 para adelante cualquier empresa debería tener un sistema de gestión o sea debes de tener Jason dice buenas noches estoy interesado en el diplomado ¿puede brindarme mayor información? estimado Jason escríbenos pueden escribirnos para el diplomado acá les vamos a dejar a este correo capacitaciones arroba jmsafetyperu punto com punto p entonces escríbanos ahí a capacitaciones arroba jmsafetyperu punto com punto p pregunten por el diplomado les vamos a enviar actualmente el diplomado lo estamos planificando para que inicie el día lunes primero de junio correcto estamos planificando pero debemos de tener una cantidad de personas mínimo para iniciar ese diplomado si es que se llega a cumplir la cantidad mínima iniciamos el diplomado ¿si? por si acaso a ver ¿qué más pensiona por acá? Miguel dice ingeniero cuando ingresa el RUC de la empresa que tiene actividad no contencial cafetería o produce sale que no cumple lo dispuesto solo tiene tres trabajadores bueno si no cumple mi estimado en el link del produce porque es una cafetería no cumple lamentablemente no vas a poder seguir con con el proceso el plan de prevención COVID para las municipales ¿cómo se llevará si la gestión es inspecciones en mercados restaurantes? no estimado Jenny así como tú haces un plan para cualquier empresa igual vas a hacer un plan orientado a eso ¿qué quiere decir? que tu plan va a agarrar y va a decir oye una municipalidad por ejemplo el lineamiento número uno limpieza y desinfección de las instalaciones una municipalidad no tiene instalaciones obviamente si las tiene por lo tanto hay que establecer cómo es que tú vas a desinfectar limpiar esa municipalidad cómo es que tu personal que sale a la ciudad va a limpiar la ciudad cómo se debe cuidar eso es lo que tú vas a establecer la única diferencia que tu personal que limpia la ciudad vas a ponerlo en el punto donde están medidas de control colectivas como EPP pero igual tienes que hacerlo dice Willy la declaración jurada también aplica para las enfermedades clínicas así sí Willy la declaración jurada que mencionas eso está en el decreto supremo 083 si no me equivoco tanta norma ya me hice bolas si no me equivoco en el decreto supremo a ver vamos a salir de dudas de una vez sí en el decreto supremo 083 Willy menciona que esa declaración jurada no solamente es para mayores de 65 sino que también es para aquellas personas que tengan ese tipo de enfermedades correcto personalmente yo les recomiendo no hagan trabajar a ellos o sea que la empresa no coaccione al trabajador para hacerlos trabajar si no lo hagan porque después va a haber problemas después pueden tener problemas no porque por ahí la familia no que la empresa le obligó van a presentar los correos llamadas telefónicas no lo hagan dice acá a ver Joel dice ingeniero en la 239 autoriza la compra de pruebas rápidas consulta mi área de salud debe estar registrada en el MinSA sí estimado Joel cuando tú presentas tu plan MinSA te va a responder ese correo y te va a pedir quiénes son los responsables para poder hacer el seguimiento para los trabajadores y puedas ingresar el sistema si COVID ahí es donde también muy aparte vas a poder ingresar los resultados recuerda que ahorita las clínicas muchas clínicas están ya haciendo las pruebas del COVID-19 por lo tanto el resultado te van a entregar a ti como empleador y tú ese resultado se lo vas a entregar al responsable para hacer esto según tu plan para que lo pueda ingresar al sistema del Ministerio de Salud Verónica Vera dice si la empresa no dejó de elaborar por ser empresa de alimentos de primera necesidad pero sí cumplió que se pero sí se cumplió que se tuvo que retirar al personal de riesgo y ahora recién se están incorporando ¿cómo haría con la implementación del plan? el plan se implementa normalmente como te piden las normas Verónica no hay ningún problema lo que tú debes de colocar en tu plan es de que si tú tienes ese tipo de personal indicarlo ahí todo personal que está incluida en este listado de trabajadores ahí colócalo así abajito de tu plan o sea no emitas lo que te diga la norma porque está prohibido o sea tú coloca todo este personal mayores de 65 asmáticos que tengan problemas en los riñones mayores de 40 todos ellos tú pones no deberán realizar un trabajo este trabajo remoto o un teletrabajo deberán guardar cuarentena así tú lo mencionas líneas abajo dice en caso de que un trabajador incluido en este listado desea laborar a voluntad propia deberá presentar una declaración jurada dicha declaración no tiene por qué ser coactiva por parte de o coaccionada por parte del empleador es de manera voluntaria así colócalo nada más a ver qué más dice Geyser ingeniero dice para elaborar los protocolos hay un listado modelo a seguir o son para cada los protocolos son de cada sector correcto y cada sector te va a decir en la resolución en sí el modelo te va a dar el protocolo Carlos dice si no cuentan con el comité de seguridad de todas maneras se tienen que cumplir los plazos de la resolución 005 2012 o se puede acortar los plazos no mi estimado se tiene que cumplir y acá un dato entre nosotros espero que no haya nadie sin afir hagan ustedes llamémosle así no hagan de que todo el proceso lo hicieron en enero de este año correcto o sea todo llévelo a enero siempre y cuando los trabajadores que están laburando estaban pues en enero obviamente espero que me entiendan lo que les quiero decir Joel dice mi empresa está dentro de la fase 1 una vez registrado mi plan de vigilancia tengo que esperar alguna aprobación para reiniciar sí estimado Joel tienes que esperar la aprobación de tu sector y aparte del ministerio de salud Caterin dice buenas noches si cuento con varios subcomités en provincia y en comité en Lima el comité principal está en Lima entiendo debería aprobar el plan del comité el de Lima o los demás subcomités estimada Caterin el plan lo aprueba el comité principal correcto lo que sucede con conmigo por ejemplo nosotros tenemos varias sucursales no estoy hablando de esto sino de una empresa que le brindamos servicios y soy parte de la parte de seguridad correcto tenemos varias sucursales en cada sucursal hay subcomités pero sucede que esos clientes que tenemos en esas sucursales nos piden el plan entonces ¿qué es lo que hacemos? elaboramos un plan general lo adecua la persona encargada de ese sucursal y lo presenta al cliente pero el plan que yo voy a presentar al ministerio de salud es el comité principal que abarca todo correcto que abarca todo a ver ¿qué más? Beatriz dice en caso del seguimiento de un caso sospechoso en mi organización ¿el seguimiento será por el empleador y por el centro de salud? sí estimada Beatriz en realidad los dos hacen seguimiento con la modificatoria de la 239 a la 265 este el responsable de seguridad de tu empresa para el COVID-19 llamémosle así que puede ser el gerente hemos dicho un externo un especialista una licenciada de enfermería si es que lo necesitas o un médico si es que te aplica ellos tienen que hacer el seguimiento del personal que tiene el COVID-19 pero adicionalmente esa persona va a colocar esos resultados en el ¿cómo se llama? en el sistema del ministerio de salud para que el ministerio de salud ahí haga el seguimiento también ¿no? Walter menciona acá dice mi empresa tiene una pista médica el doctor y enfermero ¿pueden tomar las pruebas rápidas? ¿a qué te refieres con una pista Walter? no entiendo esa parte ya no entiendo eso Joel dice mi empresa tiene dos rubros ¿debo presentar dos planes de vigilancia? Joel si es un solo RUC es solamente un plan ¿correcto? si es un solo RUC es un solo plan pero si tú tienes un RUC para metal mecánica y otro RUC para horas civiles son dos planes obviamente Willy no hay ningún modelo de declaración jurada ojo eso la empresa lo define Jocelyn dice en caso de una galería con varios negocios pequeños cada uno con su respectiva licencia de funcionamiento ¿qué medidas se tendría que tomar con respecto a la 239? Jocelyn un poquito más específica te agradecería mientras tanto yo voy a parar acá la grabación igual vamos a seguir no se preocupen vamos vamos